Estamos muy contentos porque hoy en La Loma estamos anunciando que vamos a construir aquí en conjunto con el Gran Bazar de Barranquillita, el segundo gran mercado de los vendedores estacionarios donde aquí vamos a lograr movilizar o mudar a más de 2.000 vendedores estacionarios que van a estar pegados al río Magdalena y a la avenida del río que también estamos haciendo un gran parque ahí pegado a la Aleta del Tiburón un espacio digno para ellos, arborizado, abierto, agradable y en donde tendrán la opción de trabajar y al mismo tiempo tendremos la opción de recuperar las calles del centro para que podamos volver a vivir y disfrutar de eso Esperamos en total entre el Gran Bazar y este lograr movilizar a más de 4.000 vendedores estacionarios también vamos a hacer un pequeño mercado en Barlovento en donde frente a la intendencia fluvial y al mercado del cabrito también vamos a hacer una pequeña intervención de esa manera vamos recuperando y revitalizando el centro vamos a intervenir, vamos a sacar a los vendedores de la calle darles un espacio digno y luego mejorar también el ambiente en el centro es un gana gana para Barranquilla El espacio, el remate del Gran Malecón aquí en la isla de La Loma va a tener un gran espacio de parque va al mismo tiempo tener muy cerca la sede de la fiscalía al lado de la estación terminal de Transmetro vamos a promover vivienda de interés social y prioritaria en dos lotes que son de propiedad del distrito y que estaremos abriendo la convocatoria en menos de 15 días ya está cerrada la convocatoria para la construcción de este mercado y del Gran Bazar y eso significa que esto ya no es un sueño, esto ya no es un proyecto esto ya arrancó con el parque, con este mercado con las viviendas de interés prioritario y social que dentro de poco lanzaremos y este será un rincón muy importante de Barranquilla pero con una equidad y una oportunidad para nuestros vendedores estacionarios antes del segundo, que termine el primer semestre del 2023 debemos tener los dos mercados funcionando y debemos tener ya o poder ver algunas de las torres funcionando y debe empezarse la construcción de la sede del río de nuestra Universidad Metropolitana Elitza una universidad tecnológica de las mejores cualidades hasta 4.000 vendedores estacionarios en los dos mercados y un par de mercados satélites ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!